¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo soy más de slide también Contra el master, pero... ¡Qué miedo! ¿Qué habla master? Ya, vamos a invitar a alguien más A Magú, a Magú A Magú, claro Magú ¡A Magú! Es a Magú Ya, en la caja Ya, en la caja, en la caja Chacarle caja La de acá, la larga pues, ¿no? Para que se vea si hay dominio de slide De largo a largo Para ver, claro, si tiene cosas que fluyan Ya, en la idea ¿Eso no se ha hecho ahí? Una, dos, tres ¡Malo! ¡No quiero nada! ¡Malo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!